Hasta el momento en la isla de Cozumel no hay registro de la enfermedad del dengue o de influenza debido a las medidas preventivas que todo el año se lleva a cabo en el municipio. Señaló la secretaria de salud en la entidad Alejandra Aguirre Crespo, dijo que en los hospitales del sector salud hay suficientes medicamentos en caso de tener algún tipo de alerta como se dio en el vecino estado de Yucatán. Tenemos 141 casos de influenza, todos en tratamiento, se han hecho reforzamientos sobre todo en el tema de medidas preventivas, se ha solicitado la participación de la comunidad para fortalecer este tema de la prevención. El estado de Quintana Roo cuenta con suficiente medicamento para poder atender casos, si se llegarán a presentar más casos. Todos encuentran el tratamiento, ninguno hemos tenido en esta semana complicaciones. Estamos invitando a la población para que participe especialmente los grupos vulnerables como son los menores de 5 años. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.